Estamos dentro de la jaula ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pono la mano? Sí Vamos a entrar a la jaula de los tigres Uy, madre mía Madre mía Acaba de pasar por mi lado De corazoncito ¿Qué tal, locos y locas por el mundo? Sean bienvenidos a un capítulo más de Loqueando por el Mundo En el día de hoy me encuentro en un zoológico muy famoso en Buenos Aires Donde se puede sacar fotos, hacer videos con leones, con tigres Va a estar una locura La gente se mete ahí a las jaulas a sacarse fotos sin miedo a que uno de estos tremendos y salvajes animales Les quiera dar una pequeña acariciada Pero en esta aventura no me encuentro solo Sino que estoy aquí con César el vampiro junior Que vino aquí a ser testigo ocular de nuestra locura ¿Ya compraste tus pañales, César? Ah, no, ¿qué es esto? Creo que vas a necesitar muchas porque el miedo te va a hacer temblar Y también me encuentro con Flavia que viene aquí también Y además de César y Flavia me encuentro aquí con mi amigo de Aventuras y Mochilero Juntamente conmigo, Cusco Así que no se pierdan este capítulo que va a estar súper, súper, súper divertido Quédense y nos vemos después de la intro ¡Chao! Señoras y señores, bienvenidos a la ciudad de Buenos Aires Y ahora hemos venido al zoológico de Luján Bueno, en verdad este lugar es inmenso Son muchísimas, muchísimas hectáreas Hay cuatro lugares, cuatro jaulas Que son las principales, los principales atractivos Que es uno de los leones, otro de los tigres adultos Y dos más de leones y tigres bebés Así que vamos a ir en todas para ver cómo está eso Qué tal la experiencia Qué tal el miedo saliendo del cuerpo así Sin poder disfrazarlo en la cara Pero no hay solo jaulas de leones y tigres También hay muchos animales para ver Elefantes, dromedarios, pavos, reales Gansos, chivos, ovejas Hay un montón de animales Así que vamos a darle un recorrido rápido, exprés Para que puedan verlo Miren estos bichotes de acá Qué adornitos que le pusieron en la cabeza Hey hermano, qué te pasó en tu cabeza hermano Mira aquello Uh, míralo Sarada, te quiere dar un beso Se llama Javier, Javier Ese se parece a tus amigas cuando quieren sacar fotos Y hacen la boca El pico, el pico para sacarse la foto Igual, acá ya sabemos de dónde lo aprendieron Hey hermano, no me quieres embestir ¿Sabes qué pasa? Que el cornudo reconoció al otro cornudo Entonces lo quieren embestir así Quiere y viene Tú Tú Ay Miren, siempre, siempre Mi sueño fue dirigir un coro Y ahora lo vamos a hacer ¿Cómo hace el pato viejo? Gansos, ven Ven No te me escapes ¿Dónde vas? Creo que No quería ser mi amigo Y ahí tenemos un elefante también Que está allá atrás Ahora está en su hora de descanso Pero Nos dijeron que después de las 3 y media de la tarde Se le puede Se puede pasar de cerca Para alimentarlo Con Una banana Con una fruta Que él viene y lo agarra con su trompo Está Está bueno Está divertido Pero Por ahora Como estamos de paso muy rápido Vamos a seguir Andando por aquí Por el zoológico Y mostrando más cositas Miren ese pavo real albino Guau No me des la espalda amigo Me está ignorando completamente ese pavo real Guau Es lindo Es lindísimo Lindísimo Voy a intentar llamarlo Así como llamaba A los pavos normales A ver si responde César Se llama el pavo Viró encantador de pavón Ahí, ¿viste? Mira Guau Lindo Está modelando, ¿eh? Escucha Un león Un sonido de la muerte El sonido de la muerte Hermano No, para mí no Vampi Pare aquí No sé si consiguen escuchar Pero Se está escuchando unos rugidos así Fuertes, fuertes Del fondo Parece un león así Esos que escuchas en la National Geographic Igual Solo que acá estamos Cerquita Entonces llegó la hora Guampi, ¿estás listo? Sí, claro Vamos Vamos a pasar bien, güey Gracias Mira, aquí tienen que dejar las cosas En este lugar Porque no se puede entrar Con todas las cosas Mira esos dientes Te lo quiere clavar Guau Guampi, ¿estás listo para la muerte? No estoy pronto a morir No, cara Es que voy a ficar aquí fuera ¿Qué va a entrar? Vaya Déjame pensarlo un poco La primera víctima que pase ¿Cómo? ¿Pongo la mano? Sí Alimentando a la bestia Muy bien Ahí está la mano Miren Tamanito como me quedó ¿Cómo está, Vampi? Alegrioso La carita de nervios ¿Tú quieres ir? No, no No ¿No? ¿No? ¿Tú quieres ir? 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 Adiós, león Y aquí hay que lavarse las manos Después de darle el alimento al león ¿Cómo estuvo eso? Bueno, me pareció que los leones son tranquilos, están durmiendo, entonces... ¿No te dio miedo? Ah, sí El estómago Son leones Y la mano, ¿cómo está? Una combinación perfecta de qué? De leche, saliva y... Leche, saliva y miedo Y miedo Y bueno, salimos Salimos de la jaula de los leones ¿Y ahora a dónde nos vamos? Vamos a la jaula de los tigres ¿Qué pasa si se le ocurre Morderte un brazo así nomás Como bocadillo Sí, llevar los brazos puede llevar mi video también Solo quiero más nada Aquí no te salvan ni el médico más capo de toda Argentina Mira, escucha Bueno Vamos a entrar a la jaula de los tigres Uy, madre mía Madre mía Acaba de pasar por mi lado El corazoncito Me voy a cagar aquí ¿Pueden pasar a la derecha? Están en foto del frente Ya vamos allá, ella se va a levantar, va a caminar Estamos dentro de la jaula ¿Dónde estamos, Bompi? Estamos en la... La jaula de la muerte La jaula de la muerte, hermano Sí Estamos ahí Hace un marzo también que... Paz a la mano y luego de donde... Un paro de la muerte No se puede barrej women Salta a la vaina Tienes que irán horas, es decir No se puede Programs ¿Puérate los pañales, Vampi? Yo me sentí como uno de esos cabritos cuando los ponen ahí dentro de la jaula del tiranosaurio re loco, así dicen No es por nada, pero ya estoy afuera, estoy vivo ¡Estamos vivos, Vampi! ¡Estamos vivos! Gracias a Dios Y después de haber pasado esa experiencia un poco asustadora un poco arriesgada Ahora nos vamos a ver al dromedario, que es uno de los animales que está aquí Bueno, algo más tranquilo, más tranqui, más light como para descontraer toda la adrenalina que se me subió hasta la cabeza por haber estado ahí adentro de la jaula de los felinos, grandes grandes felinos Hola, buenas Pueden tocarlo en el cuello, chicos y abrazarlo y se toman la foto Vaya, este bicho Se llama Solario Le dicen de cariño Sol Miren el tamaño, el tamaño increíble de este bichote ¿Cuánto debe medir? Unos dos metros Dos metros veinte Tremendo animal Tremendo animal Ese sí es bueno, ese no te araña ni te muerde Miren, me cuenta aquí el criador de Solario que es fan de boca Solario es fan de boca Así que, ¿qué pasa con Solario con las gallinas? Se las come a las gallinas Ahí está Estás hablando así, no te de boca Uy También serás... Y ahora nos vamos ¿A dónde nos vamos, Flavia? A la vez a los tigres ¿Cómo se llama esa Pili? ¿Y esta? Un macho Mira Oye 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 Chiquito Oye Me están atacando Me están atacando Oye Me están atacando Este es un ataque masivo de... de perritos super Oye Son bravos, son bravos eh Un ataque colectivo de perritos tiernos Un ataque colectivo Mira, mira, mira este Esta es Sofía Una leoncita pequeña ¿Cuántos meses tiene? Dos meses Dos meses Dos meses de edad pequeñita Que se duerme porque está con pachorra Si, está con pachorra pero el otro si está activo ¿El otro cómo se llama? Felipe Felipe Un peque ¿Está por ahí? Ese sí es un tremendo, tremendo travieso ¿Estás con miedo? ¿Estás con miedo? ¿Estás con miedo? ¿Estás con miedo? El hijo de papá El hijo que nunca tuvo Bueno, salimos de la jaula de los... la jaula De los leoncitos chiquitos Este ya se lo quería llevar a su casa Se lo quería robar ¿Por qué no? No sé si tendría plata suficiente para mantenerlos No, le das un pedazo de tu dedo todos los días Ah, un brazo Sí, hasta que crezca El vamp está se sentiendo en casa ahora ¿Por qué? ¡Llamas! 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 Vamos a ver... No quiero... ¡Uy! No te levantes Cusco Miren cómo le hace No me molestes Dice... Miren aquí Me he acercado un poquito a Cusco Que está aquí Pero... Está haciendo... Sonido como que... Como que ellos rumían y... Estamos con miedo que nos... Meta un escupitazo así Entonces no queremos eso No queremos eso Y hay espectadores viéndonos aquí Así que... Estamos todos aquí Intentando hacer amistad con este amiguito Oigan, también se puede hacer picnic Fíjense todos esos árboles Todo el... El aire libre Se puede hacer picnic Hay mesas Hay paisajes lindos Hay para hacer churrasco Para venir Traer tus cositas Comer con... Con la familia Está interesante Está lindo Y ahí los dos locos están... Sacando moras para comer Para alimentarnos Porque no hemos almorzado Y bueno... Terminamos nuestro recorrido Hay mucho por ver Pero... Nosotros hemos visto lo principal Así... Rapidísimo Espero que les haya gustado ¿Qué tal la pasaste? ¡Vampi! Bueno... Fue una... Una buenísima experiencia Y... Es esto... Medo... Y... Ahora... Tranquilidad Estamos vivos Fue muy bien Espero volver aquí de nuevo Muy buena experiencia Y bueno... Ya lo escucharon Así que... Nos despedimos Hasta la próxima vez En un nuevo video En otra parte del mundo No se olviden Si les gustó este video Denle su like Dejen sus comentarios Que los voy a estar respondiendo Los voy a estar chequeando todos Y... Nos vemos en un siguiente video ¡Vamos! ¡Muy bien! Estaba haciendo... Un alongamento Miren... Aquí tenemos... Una arara O un guacamayo Como lo llamen En sus países Y aquí tenemos... Una gallina Con complejo de arara Se cree arara también Nos siguen Nos siguen Piensan que somos sus padres Hermano, no soy tu papá No me sigas Chau hijos, nos vemos Los abandono una vez más Quédense con su madre